Este es un informe especial Mucha atención a este informe especial Se reporta la detención de una persona Esto en la zona norte del país ¿Por qué? Delito de Ernesto Alonso Rojas Con ustedes Así es, abogadísimo Pablo Gerardo Matamoros Trejo Televidente Diable Como habla Televisión Digital Compañeros en los estudios Ariela Cáceres de Andino Alex Fabricio Cáceres Televidente en todo el país La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Continúa con esta operación Navidad Segura Que concluye el próximo 7 del presente mes De enero del 2020 Del 2020 Como dicen, bueno, así La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Detuvo a un individuo Que no pertenece a ningún grupo De estos, como le llaman algunos De estas maras o pandillas Pero que también actúa de otra manera Estoy con la Capitán Carla Paz Portavoz de la FNAMP En San Pedro Sura Capitán, la detención de este individuo Efectivamente, Ernesto Ha sido capturado un individuo Que operaba de manera independiente En el barrio del centro de Puerto Cortés Es identificado como Enogue Esteban Delgado Pineda Veinticuatro años de edad Conocido dentro de estas organizaciones Criminales que operan de manera independiente Con el alias del Catracho O el Chele Cabe mencionar que esta persona Fue deportada en este año Hablando del veintiséis de febrero Del dos mil diecinueve Estuvo recluido También en una prisión En Estados Unidos Vinculado también Al delito de robo De vehículos Esta persona Según las investigaciones Al momento de su captura Se le ha decomisado Dinero en efectivo Producto del cobro De la extorsión Y será remitido A los tribunales correspondientes Por suponer lo responsable De cometer el delito de extorsión Cuando dice independiente Que no pertenecía Ni a la MS-13 Ni a la pandilla 18 Uno que él actuaba Por convicción propia Porque él quería Andaba extorsionando Así le entiendo yo Cuando dice manera independiente Y cuántos han sido Los detenidos En esta operación Que concluye El próximo siete Del presente mes De enero Veinte, veinte Por parte de Fusina Y la Fuerza Nacional Antimán y Pandilla Efectivamente Ernesto Cuando se habla De que operaban De manera independiente Ellos llegaban A los diferentes negocios Esta persona precisamente A el sector transporte Era que extorsionaba Exigía fuertes sumas De dinero Como pago de la extorsión Sin ser parte De alguna organización criminal Sin embargo Intimidando siempre A los transportistas Usted ha mencionado También algo muy importante Es que durante La operación Navidad Segura En el Valle de Sula La Fuerza Nacional Antimán y Pandillas Le ha dado captura A sesenta y seis personas Vinculadas a diferentes Organizaciones criminales Asimismo Vinculadas a diferentes Acciones delictivas Cabe mencionar Que esta operación Como usted bien lo mencionaba Finaliza el próximo Siete de enero Hablando precisamente De la operación Navidad Segura En lo que va A nivel nacional Durante la ejecución De la operación Navidad Segura Suman ya más De ciento cincuenta Personas capturadas En el marco De estas operaciones Bueno muchas gracias Capitán Capitán Carla Paz Portavoz De la Fuerza Nacional Antimán y Pandillas Mire abogado Pablo Gerardo Matamoros Compañeros de máster Ahí activos Los de máster En el veinte veinte Que están Con todo el dinamismo Con todo el Unchusiamo Los de máster Mire Marlon Alexis Antunes Flores Esta persona Pablo Gerardo Marlon Alexis Antunes Flores Ingresó con el estatus De deportado Pero lo deportaron Pero también La Interpol Lo capturó La policía internacional Interpol Lo capturó En Estados Unidos Y hoy llegó Un vuelo Con procedencia De los Estados Unidos Marlon Alexis Antunes Flores Que esta persona Nació el quince De diciembre Del ochenta y dos Y él se Había una orden Internacional Por la Interpol Porque pues Se emitió una orden Por parte de los juzgados Del sector de Olancho Una orden de captura Por haber asesinado A una persona En el departamento De Olancho Se trata de Ángel Efraín Echeverría Él habría asesinado A Ángel Efraín Echeverría En el sector De En Olancho Esta persona Así que Ha sido capturado Ha sido remitido Por parte de Interpol Desde los Estados Unidos Y ya está En tierra hondureña En cárceles De nuestro país Especialmente En Olancho Compañeros Pablo Gerardo Matamoros Trejo Coordinador de prensa De estos espacios de noticias Ariela Cáceres De Andino Alex Fabricio Cáceres Compañera Reina Leal En el 2020 Presencia informativa Y noticiosa En los estudios A esta hora En los estudios